¡Aleluya, Señor! Gracias a Dios, los que con lágrimas sembrado, con regozigo cegarán. Gracias a Dios, los que con lágrimas sembraron, con regozigo cegarán. Donde sus lágrimas dejaron. Hermosas plantas crecerán. Los que con lágrimas sembraron, con regozigo cegarán. Donde sus lágrimas dejaron. Hermosas plantas crecerán. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. ¡Aleluya, hermano, hermana! ¡Aleluya, hermano, hermana! Los que con lágrimas tu siembras, con regozigo cegarán. Seguimos adelante, hermano, hermana. ¡Aleluya! Los que con lágrimas sembraron. Los que con lágrimas sembraron. Donde sus lágrimas sembraron. Donde sus lágrimas dejaron. Donde sus lágrimas dejaron. Donde sus lágrimas sembraron. 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 Lloran dirán, pero feliz volverán Gracias Señor, por la oportunidad de un frío Cantamos tu nombre, Marcos Osorio Junto con su teclado, adorando a Dios Aleluya Gracias Señor, por la oportunidad de un frío Gracias Señor, por la oportunidad de un frío